Este es un modelo chino del auto transforme Bumblebee. Vamos a ver cómo nosotros pudimos armarlo. Lo primero es desacoplar la parte del pecho de la otra parte del cuerpo. El pecho vendría siendo la parte frontal del caje. Luego desacoplamos la espalda del robot, que sería el capó. Así lo desacoplamos, de esta manera, así. Luego procedemos a introducir su cabeza hacia atrás, de esta manera, así. Esta otra parte, sí, que son como una especie de arma, se le da para atrás a los dos. Luego, estas piezas que fungen como pantorrilla en cada una de las piernas del robot, son extraíbles. O sea que se pueden desmontar, se desmontan así, de esta manera. Esta parte, que fungen como si fueran los dedos del robot, se gira a unos 180 grados. Se ponen boca arriba, ambas partes. Esta otra parte, la movemos hacia atrás, de esta manera. Y así va quedando. Ahora empezamos a acoplar la parte trasera del carro, con los pies. Entonces, doblamos de esta manera, y lo acoplamos así. Acoplamos el primero, ahora acoplamos el segundo, también de esta manera. Acoplamos el segundo, ahora acoplamos el segundo, ahora acoplamos la parte trasera del coche. Y viene quedando más o menos así. Pero, antes de, hay que doblar los brazos, los brazos del robot. Hay que doblarlos, de manera que queden hacia adentro del coche. Vamos a mostrar ahora, como es que queremos que queden los brazos. Hay que doblarlos, hacia adentro, así. Hay que doblarlos, así, hacia adentro, que queden así, como estamos mostrando ahí. Tomamos el otro brazo, le damos una media vuelta al antebrazo. Lo unimos ambos, que queden dentro, de esta manera. Vamos a mostrarlo desde otro ángulo, los brazos pegados del capón, así, de la parte de arriba del carro. Así deberían quedar, los brazos, dentro del auto. Una vez, ambos brazos dentro del coche, comenzamos a acoplar el resto, de esta manera. Las puertas también deben ser cerradas o ensambladas, tomando en cuenta los orificios y también la parte que engrana dentro de los orificios, para que empalme bien. Y así tenemos ya armado el anterior robot, ahora lo tenemos vuelto caro. Ahí tenemos a Bumblebee transformado en carro. Aquí tenemos, de diferentes ángulos, el carro ya transformado. Y así ha quedado nuestra obra maestra. Así es que, como dicen los niños ahí adelante, suscríbase al canal. Denle like, para que apoye. Y cada vez que tenga problemas para armar su coche, pues busque este video, este tutorial. Que se suscriban a mi canal, para que puedan armar su carro. Ahí sí.